Viernes para adelantarles algunas recomendaciones de gastronomía, arte, cultura, literatura y mucho más. ¿Qué comer? Te invitamos a conocer y saborear las hamburguesas El Listón, al sur de Pachuca. Se trata de un concepto al carbón, donde la más pedida es la choriburger de carne de res con chorizo y queso gratinado. Estas hamburguesas van acompañadas con un elotito tierno, nopales, chile toreado y papa asada con rellenos de tocino chorizo. ¿Dónde? Río Balsas, número 206, en la colonia de Listé, en Pachuca, a dos cuadras de Felipe Ángeles, servicio de lunes a domingo. Convocatoria literaria. El clan de letras de Editorial Elementum invita a todos quienes gusten escribir a participar este mes con la temática La Falda, con textos con un máximo de tres cuartillas, sin un mínimo de extensión. Después de un proceso editorial, los elegidos serán publicados a finales de marzo. ¿Hay oportunidad de participar con diferentes temáticas cada mes? Informes en Facebook, arroba Eddie Elementum. Teatro. La mala Miss está en escena en el Foro Doble Nueve, como una forma de acercar las experiencias de la docencia más allá de las aulas. También refleja la intimidad de quienes se dedican a la enseñanza, junto con sus alegrías, pero también sus retos y complicaciones. Interpretada en un unipersonal por la actriz María Sordo, la Miss Gloria surgió de un texto de Alejandra Gracio, de Boca Mina Teatral. Cuando, viernes y sábados de marzo, a las 18 horas. Facebook, Foro Doble Nueve. Cultura popular y gastronómica. La cocina tradicional ñañú Porfiria Rodríguez Cadena, cumple un año de compartir la tradición culinaria de Santiago de Anaya, basada en flores, frutos y animales de la región. Para celebrar, tendrá lugar el festival de platillos con escamoles, desde tortitas de camarón con nopales, hasta fritos para rellenar gorditas. La oferta incluirá zacatamal horneado y los tradicionales platillos con flores de la región. Además, se presentarán músicos, artesanos y productores locales. Cuando, del 19 al 20 de marzo, en sección Sur Manzana 1, Calles y Preces, en la cabecera municipal de Santiago de Anaya, a unos metros del Cobae. Entre artesanías, promoción cultural y destinos, es lo que encontrarás en la sección de fin de semana de Criterio Hidalgo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.